La hora de la comida Porque eso sí, te advierto, ¿eh? Una mujer que no sabe hacer arroz jamás será una buena esposa ¿De veras? Claro, niña ¿Qué no sabías que a los hombres se les conquista por el estómago? Por eso tienes que aprender a guisar como Dios manda Te voy a enseñar a hacer sopas y ya verás Bueno, por lo menos ya aprendí a picar cebolla Eso es salvo Yo no quiero que me vayas a resultar como esas recién casadas Que no saben hacer nada Ponen el agua a hervir y se les quema Ya llegó tu revoloteo de mariposas Hola Hola ¿Va a comer, doctor? No, 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 solamente quisiera tomar un poco de agua En su oficina tiene ¿Qué no pusieron el servicio con agua? ¿Dónde? ¿Qué si no pusieron el servicio con agua en su cuarto? Ah, no, es que... Pues... No, no me fijé No se fijó Oye, ¿qué tal está la comida del día de hoy? Deliciosa Ah Yo piqué la cebolla Esta muchacha va a tener muy buen sazón Yo sé lo que le digo Bueno, con permiso le voy a traer su vaso de agua ¿Cómo te fue con tu padrino? Bien Bueno Mejor de como me hubiera ido con mi papá Sí, claro ¿Qué te pasó en la mano? Ah, me corté con el cuchillo Pues ten cuidado, ¿no? Sí, claro Me da mucha pena que estés aquí perdiendo el tiempo No deberías perder tus clases Bueno, aquí también estoy tomando clases ¿Ah, sí? ¿Te trajiste libros? No Estoy tomando clases de cocina Así sí Si algún día llego a casarme voy a saber hacer arroz Bueno, me gusta que veas las cosas por el lado positivo Claro Porque una mujer que no sabe hacer arroz Jamás va a ser una buena esposa ¿De qué se ríe? Pues es que lo mismo dice mi mamá ¿De veras? Ajá ¿De veras? Claro, aunque no estoy muy de acuerdo con esa teoría En fin, voy a hablar con el maestro Mancera Para que te levante este absurdo castigo, ¿no? No, no, por favor, no ¿Por qué no? Pues porque no quiero que vaya a pensar que usted está de mi lado Bueno, yo estoy del lado de todas ustedes, Lucero Pues sí, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Me tienes sin cuidado si él piensa que siento favoritismo por alguien en especial Sí, pero De todos modos yo me siento muy bien aquí Todo con tal de no estudiar, ¿verdad? No, no es eso, de veras Lo que pasa es que ya no quiero seguir causando problemas Total, me gané el castigo y ya Ahora me aguanto, ¿no? Lo que tú digas ¿Qué pasó con mi vaso de agua, doña Cata? Ahorita mismo se lo llevo, doctor Ay, doctor Qué bueno que lo encuentro La mamá de Ángela Galván lo está esperando en su oficina Ah, sí, sí, gracias, boyita Ahora mismo voy para allá, ¿eh? Gracias, doña Cata Ya, ¿no? Bueno, nos vemos luego Ajá Ah, Lucero ¿Sí? ¿Me vas a hablar de tú o de usted? Este, pues, no sé por qué Bueno, pues es que unas veces me hablas de tú y otras de usted ¿De veras? Ajá No lo había notado Bueno, pues la próxima vez Espero que me hables de tú Ajá Cierra la boca, niña Sabes una cosa Lo traes Muerto ¿Usted cree, doña Cata? ¿A poco de veras te creíste lo del agua? Pues él tiene su jarra en su oficina ¿Y ahora qué? ¿Por qué pones esa cara? ¿Que no te dio gusto verlo? Pues sí, pero Doña Cata Enrique tiene novia Le agradezco mucho que haya accedido a venir, doña Refugio De cualquier manera, tenía pensado venir para hablar con el maestro Mancera Me preocupa mucho, Ángela A mí también Y precisamente quisiera que usted y yo llegáramos a un acuerdo sobre ella ¿Usted irá? Bueno, su hija atraviesa por una grave crisis emocional Que es indispensable remediar No sé por qué dice eso La única crisis de Ángela la tiene conmigo Últimamente se ha vuelto voluntariosa Desobediente y rebelde Ella no era así Y desde luego usted ya ha tomado sus propias medidas Para corregirla, ¿no es cierto? Por supuesto Una madre tiene el sagrado deber de corregir a sus hijos Aunque eso provoque depresiones e inseguridades en ellos No me gusta el tono que utiliza, doctor Explíquese Qué bueno que me lo piden Si Ángela está deprimida Es porque le tiene miedo a la forma en que supuestamente usted la corrige Supuestamente Ángela no tiene por qué contarle nuestra vida a cualquiera Doña Refugio Comprenda la vergüenza que tiene Ángela de enfrentarse a las burlas de sus compañeras Después de que usted la atusó Era el castigo que merecía por irse con sus amigas Después de que yo le negué el permiso Pero la agredió Atentó contra su integridad Ángela atraviesa por una edad muy difícil, señora Y usted se la está haciendo todavía más difícil Habla así porque seguramente No tiene hijos Usted no sabe lo que significa sacrificarse por ellos sin ninguna recompensa No, no, no los tengo Pero lo que sí entiendo es que Ángela necesita más comprensión de su parte Ahora me explico la actitud de mi hija en estos últimos días Señor Refugio Usted es el causante de que mi hija se atreva a enfrentarse a mí Pero me va usted a oír, doctor Es imperdonable la actitud que pretende asumir ese psicólogo que contrataron Le suplico que trate de comprenderlo, doña Refugio El doctor Toledo ingresó recientemente al plantel y está tratando de contribuir a... A la educación de las alumnas Pero para todo hay buenas maneras, maestro Se atrevió a acusarme de la educación que le doy a Ángela Seguramente siguió por una primera impresión Yo le aseguro que hablaré con él La solución no es esa La intransigencia de ese psicólogo no se puede pasar por alto Lo entiendo, doña Refugio, lo entiendo Pero creo que todo es cuestión de tiempo El doctor Toledo viene con ideas nuevas Y estamos esperando los primeros resultados Pues mi hija no es ningún conejillo de indias Para que experimenten con ella esas ideas anticristianas Que lo único que pueden lograr es que los hijos se levanten en contra de sus padres Sí, tal vez el doctor no ha actuado de la manera más adecuada Por supuesto que no lo ha hecho No sé a quién se le ocurrió contratar a una persona que simplemente Vine a violentar la excelente educación que antes se impartía en esta escuela Bueno, fue recomendado directamente por el presidente del patronato ¿Don Álvaro Ruelas? Pues seguramente ese psicólogo lo engañó La verdad no sé cómo consiguió la recomendación Pero lo que sí es cierto es que en mi posición Yo estoy obligado a tomarla muy en cuenta Y condescender en algunas cosas Pues yo misma hablaré con el señor Ruelas No es posible que también a su hija la estén poniendo en su contra Porque en eso consisten las ideas nuevas del doctor Toledo ¿Y si a usted le parece conveniente? Claro que sí Y ahora me va usted a disculparme ¿No quiere ver a Angelita? No, no, ahora no Ya vendré otro día a hablar con ella Me urge más hablar con don Álvaro Ruelas Sobre su recomendado De cualquier modo yo hablaré con el doctor Pero lo repito que no creo que valga la pena Quede usted con Dios, maestro Se acabaron sus innovaciones Doctor Toledo